Que tienes poco tiempo para cocinar, que quién sabe qué, ni te la compliques. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa opción que además funge como menú completo. La cantidad de pasta que estamos ocupando son 250 gramos. Primeramente vamos a poner en cocción nuestra pasta en agua hirviendo con sal. A mí me gusta que se cueza 2 o 3 minutos menos de lo que indica el paquete para que mi pasta quede firme. Ya que esté lista la pasta, la vamos a drenar y le vamos a agregar un par de cucharadas de aceite de oliva. Esto además que le va a aportar una textura deliciosa, también va a ayudar a que la pasta no se pegue. Ahora, en una cacerola a fuego medio, voy a poner un chorro generoso de aceite de oliva. Y voy a sellar 500 gramos de pechuga de pollo cortada en cubos. Una vez bien sellado el pollo, vamos a agregar 2 tazas de crema ácida. Ajo granulado. Cucharada y media de mostaza dillon. Y sal cantidad al gusto. Voy a ponerla a fuego bajo y la voy a dejar que se cocine durante un par de minutos. Y 2 minutos después nuestra salsita ya está lista. Mira, la consistencia es espectacularmente cremosa. Si tú la quisieras aún más líquida, yo te recomiendo que siempre que prepares una pasta, reserves del agua donde la tienes en cocción. Y ya en este punto, si decides agregar un poco más de líquido, puedes agregar de esa agua. Para mí está perfecta. Yo lo que voy a hacer ahora es probarla. ¿Qué tal está de sazón? Para mí, de sabor está correcta. Ya por último, simplemente hay que agregar la pasta. Mezclamos que se bañe nuestra pasta con esta deliciosa. Le voy a apagar. Nuestra pasta ya está lista. Listos para probar oh tremenda deliciosa. Espero que hayas disfrutado el video y que te sea de mucha utilidad. Por favor, no te olvides del amor virtual. Yo te dejo muchos besos. Nos veremos pronto en un nuevo video. Y recuerda que se te quiere muchísimo con todo el corazón. ¡Suscríbete al canal!